¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Vamos a continuar con este juego. Estuve haciendo misiones secundarias. Ah, creo que es abajo. Misiones secundarias y este... No, ¿cuál mision? Bueno, sí hice una misión secundaria y aparte hice este... Lo de Black Cat. ¿Y cómo se llama? Aquí no hay nada. Lo de las palomas. Encuentra la entrada. Mames, es que no se ve nada, Binks. Bingo. Parece que todo lo que robó está aquí, pero no hay señal. Datos financieros de las familias criminales Maya. ¿Los están chantajeando? Fizz que reportó esto como robado hace varios años. Vino de un viñedo Maya. Lo que no sé es si Spider-Man sabe que ella es... Felicia. Mira, el gato baila con la arañita. Pero creo que no. Y también la encierra en un frasco contra su voluntad. ¡Qué lindo! Vaya. La primera vez que atrapé a Felicia, esto era lo que intentaba robar. Parece que volvió para terminar el trabajo. ¿Qué es esto? Arañita, viniste hasta aquí para redimirme, ¿verdad? Eres adorable. Y tierno. Es por eso que te dejé algo un poco... Más halagador. Si lo tienes, presúmelo. Ay, wey. Esto no pudo haber sido solo un juego. ¿O sí? ¿Qué es esto? ¿Este traje? Spider-Man, Black Cat robó el almacén de evidencias de la policía. ¿Qué? ¿Cómo? Este lugar es como el fuerte Nox. Los gatos que encontraste, cuando estuvieron juntos en la sala de evidencias, se conectaron, potenciaron su señal y desactivaron las alarmas. Nadie la vio entrar. Sabía que encontraría a los gatos y te lo informaría. ¡Me engañó! ¡Otra vez! ¿Qué se llevó? Solo su traje y sus cosas. Me dejó 50 millones en artículos solo para poder recuperar sus cosas. Lo que significa que tiene en mente algo más importante. Vaya, tengo que reconocerlo. Sí que eso fue engañarte. ¿Estás sonriendo? Suena como si estuviera sonriendo. Debo colgar. Bueno, iría a verla. Si hay algo que no puedo soportar, es a los egocéntricos que usan internet solo para llamar la atención sobre sí mismos. Y acabamos de tener una reunión con las mejores mentes en este aspecto, ya que la personalidad online, Screwball, hizo caer a su... ¡No, pendejo! ¡No! No tiene poder. ¡Oh! Ah, pero está chido el traje. Vamos a cambiarle aquí a este poder. A ver, le voy a poner este. ¿Qué es esto? Condensador de carga aumenta el daño cuando tu salud está por encima de 100. Sensores de amenaza, ralentiza el tiempo tras realizar una evasión perfecta. Ok. ¿Cuántos puntos tengo? Tres. Ok. MJ tenía razón. Está lleno de demons. Debo eliminarlos y luego echar un vistazo. Ven para acá, hijo de puta madre. OGH. Estos hay. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hába uno. ¡Ah! ¿Qué lejos? ¿Cómo se ha quedado así? ¡Que lejos! ¡Puede! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro! Ah, no mames, que ya me río. Ay, si me estoy quitando, mamón. Ya, chinga, tu puta madre. ¿Dónde está? Creo que podría cortar el circuito. Mis telarañas eléctricas. Bueno, eso ayudó, pero los circuitos necesitan más energía. Vamos a lanzar los tres. No. Necesito una caja de conexión. A ver, aquí hay otra. ¡Ajá! ¡Listo! Parece que el circuito sigue estable. Quizá haya otra caja de conexión cerca. Casi acabo. Una caja más debería bastar. ¡Te tengo! Falta uno. Aquí está. Ahí está, güey. ¡Eso es! Parece que el décimo donde nos va a levantar. ¡Eso es! 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 ¿Qué hay aquí? Tal vez pueda reciclar esto y convertirlo en armas a mi gusto. Son explosivos de la construcción de Fisk. No fue una guerra de pandillas. Los demons robaban a Fisk para ir tras el alcalde Osborn. Oye, ¿encontraste a Lee? No, pero tenías razón. Lee usa este lugar como fachada para los demons, fabricación y tráfico de armas. ¡Santo cielo! Y parece que están planeando otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. Lee debe tener algo en contra de Norman Osborn. Encontré una dirección aquí. Creo que es su área de ensamblaje. Si me doy prisa, puedo detenerlos. Ten cuidado. Yuri, soy yo. Rápido. Mi jefe me está regañando ahora. Martin Lee y los demons están planeando otro ataque. Contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. ¿Seguro? Tuvimos pistas falsas la semana pasada. ¿Puedes confiar en mí? Estoy enviando la dirección de un centro de reciclaje. Allí está la evidencia. La tengo. Haré que evacúe en esas oficinas. Pero si te equivocas, me encontrarás un nuevo trabajo. Ok, 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 ok. Vamos a darle. No, 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 no. ¿Eso verde que se ve ahí que nada más es luz o que chingados? Me voy ligera. Me voy ligera. Me voy ligera. Envío consolidado. Página de accesorios. Puedo usar lo que encontré en el centro de reciclaje. Ok, ok. Vierda, ¿qué es eso? Vierda. Vierda. Me encanta usar las armas de los malos contra ellos. Y así, amigos, es como se ve la justicia kármica. No la puedo recoger. No la puedo recoger. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo viste venir, literalmente ¿En caso no lo viste venir? Oh, me vieron Bien, creen que me fui Bueno, pues quién sabe cómo me vieron Cuidado Uno, dos, tres, cuatro Parece que es un top ¿Qué es eso? No mames ¿Qué es eso? 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 ¿Qué te saqué? ¿Qué saqué, güey? 75 derribos sigilosos Lee no está aquí Revisaré adentro Menos mal que detuve esto Podrías volar medio Manhattan con este arsenal Tienen bases por toda la ciudad ¿Complir almacenes para...? ...en la ciudad para obtener fichas de base ¿Ok? Ok, después voy a entrar cualquiera de los iconos Los iconos A la cual puedes acceder presionando Y Digo... ¿Ay cómo se llaman estas madres? Alternar todos Luego... No me salen ¿Qué más puedo encontrar aquí? Una factura de un taller mecánico Pale Horse Rides Un ajuste muy costoso Esto es más grande de lo que esperaba Los demons tienen un ejército Ahí está Ahí está Como si no fuera suficiente con un látigo letal Arrajo objetos Arrajo objetos Arrajo objetos Toma perra Toma perra Estos tipos no están bromeando Ahí está Ahí está No sé qué esperaba encontrar Pero no era esto Ahí vienen más Ok MJ Creo que detuve el ataque de los demons A las oficinas de campaña de Oswald A ver uno que tiene esta nueva No Pero hay algo que deberíamos investigar Un lugar llamado Toma es putita Ay güey No lo vi Ay Para dónde Ah no mames Puta madre Ay Ya chingarás Madre ¿A dónde vas, puto? ¿A qué? Toma ¿Quién queda? ¿A quién más va a salir? Vamos, les vale ¡Alguien más! No, no, estos son polis Toma No, 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 este es mío Bien Oye, ejecutar a este hijo de... ¡Oye! ¡Así no lo hacemos en... ¡Mi ciudad! ¡No, no, pendejo! Ya, ya Antes de comenzar ¿Quién diablos son ustedes? SM1 Código SM1 Esperamos órdenes Recibido SM1 Tengo visual Esperando órdenes Ah, son los de... Osborn Ah, no Ay, caray ¿Quién es esa? Fineliz, mamacita ¡Vaya entrada! Te doy un 8 de 10 ¡Nueve de 10! ¡Suéltalo! ¡Trabaja con nosotros! Yuri Explícame, por favor Ella es Silver Sablinova Dirige Sable International Una unidad de seguridad privada La financia el alcalde Osborn ¿El alcalde tiene ejército ahora? La próxima vez que te entrometas No seré tan amable Vete Hablamos luego Te agarro a besos Hija de tu puta madre Jejeje Lo sé Soy un romántico 3237 Oye, siento lo de Sable Debí avisarte antes Pero todo pasó tan rápido Está bien Aún somos mejores amigos No somos mejores amigos Bueno, eso se volvió incómodo Sable tiene la atención del alcalde Y poder sin límites Investigamos la dirección que me diste Hay evidencia de complot de bomba Pero nada lo conecta con Arnish Puta madre Estoy en eso Hola MJ Oye, encontré registros De los otros negocios de Martin Lee Tienen propiedades por toda la ciudad Las ubicaciones se alinean Con un mapa que encontré En esa empresa de envíos Los revisaré Infórmame lo que encuentres En cada uno Y trataré de armar un caso Claro Voy a Fista A la oficina de Lee Para ver si puedo averiguar Por qué está haciendo esto ¿Y qué planea hacer ahora? Ay, pinche perro Pendejo Salúdame Déjame Espera No crees que está en peligro, ¿verdad? Un pinche ladrillito No Lee solo tiene un objetivo en mente Norman Osborn A ver, me dieron un nuevo traje El miedo en ti mismo Como que no me late ¿Qué nuevas misiones hay? ¿Cuántas tengo? Cuatro Dos 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 Vamos a guardarlos Vamos a guardarlos Ay, ay, ay Oh, mamá Ella me avisó Pinche perro Si estás a cargo del negocio Mientras el señor Lee está de viaje ¿Quién hace tu trabajo? Yo me agradaría un poco de ayuda ¿Sabes de alguien? De hecho, sí Se llama Miles Morales ¿Por qué me suena conocido? Estaban condecorando a su papá en el ayuntamiento Oh Hablamos en el funeral Es un chico listo que... Le está pasando mal Conocí a un chico así hace tiempo Recuerdo que estar ocupado me ayudaba Quizá él también Este es el número de su mamá Gracias La llamaré ¿De casualidad sabes algo del señor Lee? No ¿Por qué? Curiosidad Es temprano para ir al trabajo Echaré un vistazo a ver si te puedo ayudar con alguna otra cosa Ay, no es necesario No sé Quiero hacerlo No me ves así Es por un fin personal Debería ir a la oficina de Lee ¿Te ayudo con las verduras? Aprendí hace mucho tiempo que eres más útil fuera de la cocina Jeje En pocas palabras estás chaqueto Pinche Peter Su oficina está cerrada ¿Cómo puedo entrar? En silencio Ahí hay una entradita Quizá hay algún respiradero por ahí Cabrón, hay electricidad Jamás había visto esa habitación ¿Qué pedo? Métete Puta madre Nada más es para ver Ah, ¿pero qué? Lee es de alto voltaje ¿Qué necesita tanta energía? Creo que puedo sobrecargar la caja de conexión Sí, pero el número de cuenta está en la oficina del señor Lee La cual es inaccesible Te llamaré en cuanto tenga esa información No, no sé cuándo sea eso Esa habitación que vi desde el sótano Debería estar justo al otro lado del altar Si hay algo El diario de Lee Una llave ¿Dónde está la cerradura? Es el cuento de fantasmas que su padre le solía leer Sobre un demonio que solo se podía controlar por medio del equilibrio Recuerda, solo con equilibrio es posible dominar la fuerza del demonio Sin equilibrio el monstruo arremeterá contra aquel que intente controlarlo Parece que esta no te es para May All right Querida May, pronto empezaré a escuchar historias de mí Dirán que soy un terrorista y asesino Esas cosas serán ciertas Pero lo que construimos juntos también es cierto Quiero que sepas que siempre creí en nuestra misión No fue una tachada Ni algo ficticio Lo hice sinceramente y de corazón Cuando ayudas a alguien de verdad Que ayudas a todo el mundo No dejas que mis errores minen tu convicción Eres fuerte May Tanto como para convertirte Convertir Fist En algo diferente Algo que no cargue con el peso de mis errores Gracias por todo lo que has hecho Martin Vergich ¿Es lo mismo? Sí Ok ¿Hay algo más? Aquí hay algo Le hizo tanto por Nueva York No puedo creer que ocultara tanta oscuridad en su interior Ay, no mames Puta madre Puede ser que hagan tanto puto ruido Aquí está Una cerradura de acertijo Eso parece correcto Ah, ya veo Ok Creo que ya entendí Sí Ahí está Vaya ¿Qué estás escondiendo, Lee? Voy a poner investigar aquí Esto sí A ver qué hay aquí Lee le está dando sus poderes a los otros ¿Cómo es que a Lee le se imbuye de poder? ¿Inducción bioeléctrica? ¿Desplazamiento de fase comprimido? Lee está obsesionado Con las máscaras ¿Cómo? Si necesitara fingir ser alguien más Para liberar sus sentimientos más oscuros Fingía ser un demon Hasta que se convirtió en uno Todo esto es sobre Norman Osborn Toda su carrera Lo tiene bien checadito El pendejo, ¿eh? Lo tiene bien checadito Vaya Es la carpeta que MJ encontró En la casa de subastas Quizá esto nos ayude a averiguar Lo que Lee planea hacer No hay otra cosa Antes de poner A ver, a ver Es la misma foto de afuera Pero en negativo Siento cómo crece mi poder Cómo se alimenta de mira Mi padre diría Que perdí el camino del equilibrio Pero nunca lo entendió Solo puedes luchar contra un monstruo Convirtiéndote en uno Bien, calla Cielos Una sala de incineración Para destruir evidencia Uno más ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Si la policía hubiera encontrado esto No quiero imaginar lo que habría pasado Ahora, ¿cómo salgo de aquí? ¿No hay nada más? Parece que no, nene Parece que no Hola, Peter ¿Señor Lee? Creí que estaba de viaje ¿Encontraste lo que buscabas? ¡Martin! ¡Regresaste! Dame eso Gracias Pero me temo que solo un momento Vine por unas cosas de mi oficina Ya oíste lo del ayuntamiento Sí ¿Qué tragedia? Peter estaba ahí Tuvo mucha suerte ¿En un evento de Osborne? No sabía que eras fan Bueno Lo importante es que Ambos están bien Amén Pero los culpables siguen sueltos ¿Quién sabe qué más planearon? No creo que tú o May Tengan de qué preocuparse Siempre que te alejes De lugares en los que no deberías estar Bien Debo irme ¿Cuándo vuelves? Cuando termine mi trabajo Uyuyuyuyo Uyuyuyo Uyuyuyo Esperen Esperen Se alargó Vierga Es pinche viejo Es pinche viejo ¿Cuatanavi? Tengo tu evidencia Ve al centro Fist En el barrio chino ¿Qué voy a encontrar? A una señora llamada May Parker Y cosas muy raras En la oficina de Lee Y tiene otro ataque planeado ¿Dónde? ¿Cuándo? Sigo en ello Pero pretende usar algo llamado Aliento del Diablo Suena destructivo ¿Qué es? Una substancia creada por Oscorp Debe ser algún tipo de arma biológica Tengo una carpeta llena de información Me quedaré con ella por ahora Enviaré copias apenas pueda Revisaremos su oficina Si hay evidencia Pondré una orden de búsqueda MJ, hola Quería saber de ti Peter, hola Te llamo luego, ¿sí? Querrás escuchar esto Espera ¿Por qué susurras? Estoy en medio de algo ¿Y si hablamos durante la cena? ¿En mi casa? Oh, claro Hasta cocinaré Genial Nos vemos Espera ¿Recuerdas que hablaste Del toque corruptor de Lee? Creo que acabo de verlo en acción ¿Cómo? Un grupo pacífico de indigentes Acaba de atacarme Pero ellos Tenían ojos brillantes Y recuerdo que Yuri Mencionó algo similar Sobre el guardia Que liberó a Shocker Así que Shocker Trabajaba para Lee Todo está conectado Hay más ¿Pero lo discutimos en la cena? Sí, nos vemos La cena ¿Qué cocino? ¿Lo veo? ¿Sí ya lo tengo? No Ok Pero sí lo puedo abrir, creo ¿Y ahora? ¿Ahora qué, nene? Ella salió Ah, hola, doctor ¿Cómo está? Parker Tengo noticias Ven al laboratorio ¿Justo ahora? No puedo esperar Para mostrarte Es mi momento Genial Tengo planes para cenar ¿Puedo ir más tarde? Olvida la cena Tienes que ver esto, Peter Está bien Voy para allá ¿Significa que vuelvo A tener trabajo? Puedo pasar Solo un momento Siento que va a tener Otra llamada perdida del Doc Peter Quería preguntarte Si seguías disponible No puedo pagarte todavía Pero me las estoy ingeniando Para mantener las puertas abiertas Un poco más Si ponemos en marcha Esta nueva versión del proyecto Sé que atraeremos inversores Grandes inversores Prepárate Crucemos los dedos, Doc Llamando a los agentes ubicados en Tenderloin ¿Cuál es su estado? Ah, quítense, pendejos Tengo que ir con el Dr. Octopus Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, puto Hasta de bata Bien mugrosa Pero es bata Hola, doctor Hola, Peter Dame un momento Esa mugrosa, ¿no? Wow Mira todas estas cosas No puedo hacer más A huevo Hay dos disponibles Bueno, al rato los hago Ah, mira, mira Sí, a huevo Qué bien que el Doc Me dejara guardar aquí Las cosas después del desalojo Un mafioso convertido En tanque ambulante Rino ha causado suficiente Extrañaré esa mueca sin gracia Y a huevo Ha estado ocupado Apenas es el principio ¿Sabes? Hasta ahora hemos visto las prótesis Desde la perspectiva incorrecta ¿Por qué hacer que la gente vuelva a ser como antes? Si podemos hacerlos mejores Bien Con esto bastará Listo? Aquí no Le va a dar un infarto Ya sé por quién no votará En las elecciones Lo siento Hago siempre chistes malos En malas situaciones Ay, fue un buen chiste, Parker Es solo que exageré un poco Mi reacción No, no se preocupe Tomé un descanso Limpiaré esto Y prepararé todo Para otra prueba Oiga Disculpe que pregunte Pero Creo que Norman y usted Tienen problemas desde antes Fuimos compañeros De laboratorio En la universidad Nos hicimos amigos Y montamos un negocio Ambos queríamos cambiar el mundo Pero de formas muy diferentes ¿Cómo? ¿Trabajó en Oscorp al inicio? El nombre Oscorp Se debe en parte a mí En la universidad Nos decían los Os Añadimos Corp Y listo Un nombre interesante ¿Y por qué se fue? Ay, vergueros Norman se obsesionó Cada vez más Con la genética Empezó un proyecto Que yo consideraba Poco ético Y había Abogados involucrados Decidí irme a cambio De un acuerdo Pero ese dinero No duró mucho tiempo Y desde entonces He vivido de becas Si este proyecto No funciona Tranquilo Funcionará Permítame Arreglar esto Y yo haré un poco De café Octavio, eh No olvides realizar Un diagnóstico En la unidad de control Puede ser un cortocircuito Voltaje incorrecto Ajá A jury Aтории Que reale Cari Adiós Unió 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 Cuatro Unió 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 No se puede. No, el huevo es así. ¡Ah, cabrón! No se gira. ¡Ah! ¿Dónde está, papu? Soy un pinche genio. ¿Qué tal si esta vez tú haces los honores? ¡Lo logramos! Y ahora, la interfaz neural. Es mucho trabajo para que lo hagas solo. ¿Podrá con ello? A juzgar por el desastre de hoy, parece que no. Porque no he encontrado otro trabajo. Los fondos aún... Lo sé. Tranquilo, no hay problema, ya veré qué hacer. El dinero no importa si quieres cambiar el mundo. Por cambiar el mundo. Huevo, no le rompe la taza en la mano al puto. ¡Jeje! ¡Ay, pinche Spidey! ¿Qué es que, güey? ¡Tiki-tiki! Hola, siento no haber contestado. ¿Siguen piel o de la cena? ¿Cena? Oh, sí. Te llamaba por otra cosa, pero... Sí, hablemos durante la cena. La oferta sigue en pie para ir a preparar la cena. Oh, cierto. Bueno, me gusta correr riesgos. Aún estoy fuera. Pasaré a la tienda y te avisaré cuando esté en casa. Bueno, hablamos pronto. Bien, cena con MJ. Bajas expectativas. Será difícil arruinarla. Supongo que trabajaré por mi cuenta hasta que llame. Ah, mira. Un nuevo traje. No me gusta el verde. Ya, vamos a cambiarle de traje. ¿Este ya lo tengo? Ah, no. Necesito fichas de desafío. Vamos a ponerle el de la película. ¿Entonces? ¡Qué güey! ¡Qué güey! Ok, ok. A ver. Vamos a ver qué hay. Octavius Industries. ¿Sigue aquí el Doc? ¿El Doc Ock? Parece que no. Maldita sea. ¿Por qué repito el mismo error una y otra vez? No se puede confiar. ¿Qué pedo? No me deja moverlo. No. No me deja mover el brazo. Proyecto de circuitos. ¿Y cuál era el otro? ¿Qué pedo? A ver. Hay dos. Vamos a hacerlas. Para acabar el Gamiply. Ay. Ay, ay, ay. Oh, mamá. Ella me ha besado. Estoy enamorado. Oh, mamá. ¿Cuál chingados era? ¿Cuál era? ¿Este? No. Me lleva tu puta madre. ¿Cuál era el que había puesto ahí, mi hijo? Era este, ¿no? No. No tapa. Ay, ay, ay. Dios mío. Dios mío. Es que no se nota para dos. Dos. No. No. Ay, ay, ay. Bueno, puede ser que sí. A ver. No. 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 Puta madre. A ver. No. Por favor. No. 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 ¿Cuántos son? No ¿No las puedes rotar? No Ay cabrón Oh mamá Ella me ha besado No, este no queda aquí Por supuesto que no Ahí está Ya tengo ese Singa es un model hijo de toda tu puta perra madre Fuck Ahí está Chinga Estuvo medio Medio complicado Para mí Podría alguien lo hizo más fácil Perfecto superconductor tipo 2 Perro pendejo Se calentará Pero tal vez sea bueno para un control externo Vamos a hacer el otro rápido Algún tipo de polímero Ay cabrón Yo creo que aquí le voy a dejar gente Y ya para El siguiente capítulo Pues ya hago la misión Nos vemos Espero que les haya gustado Si es así denle like Compartir y suscribanse al canal En la parte de abajo está mi Twitter Mi Instagram Mi página de Facebook Y mi canal de Twitch Muchas gracias por haberlo visto Hasta la próxima Adiós Nini